¡Vamos! 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 Y de encima se popea. No hay problema, es algo que se puede hacer rápido. Aquí está. A ver, esta otra también se salió. Ahí te lo pongo. En este caso, el caso de este en particular, puede darse la cuestión de que los centros de aquí en medio, o sea, estos por ejemplo, este naranja verde, aquí el naranja azul, rojo, azul, rojo y verde, pueden estar volteados al revés. y eso pues nada más sería una cuestión que nada, solucionó, pero, de todos modos, ni tan difícil. Ahorita no me salió, pero sé cómo resolverlo, por si se lo preguntaban luego. Y adiós.